Salsa picante se despide, escúchalo bien, que no se te olvide Locura No se te olvide Locura No se te olvide No se te olvide Locura No se te olvide 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 Salsa picante se despide, escúchalo bien, que no se te olvide No se te olvide Salsa picante se despide, escúchalo bien, que no se te olvide 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 No se te olvide